¿Qué mujer quiero ser? Día 4, audio 2 Y estamos hablando de una mujer que sirve a Cristo Vimos con anterioridad que es una mujer de oración Hoy vamos a ver dos características más Una mujer que sirve a Cristo es una mujer que ofrenda Escuché de una vez de un pastor que decía Nunca nos parecemos más a Dios que cuando damos Dios es dador por excelencia Y desea que imitemos esta característica suya En Romanos 8, 32 dice El que no escatimó a su propio hijo Sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas? Ahí vemos que Dios cuando pensó en nosotros en nuestra necesidad Fue generoso al extremo Nos dio lo mejor que tenía, su propio hijo Pablo en 2 Corintios Enseñando a los Corintios Capítulo 8 dice así Asimismo hermanos Os hacemos saber que la gracia de Dios Se ha dado a las iglesias de Macedonia Que en gran prueba y tribulación La abundancia de su gozo y su profunda pobreza Abundaron en riquezas de su generosidad Pues doy testimonio de que con agrado Han dado conforme a sus fuerzas Y aún más allá de sus fuerzas Pidiéndonos con muchos ruegos Que le concediésemos el privilegio De participar en este servicio para los santos Estos hermanos de Macedonia Habían escuchado la necesidad de Pablo Y los judíos que con él estaban Y aunque no tenían mucho Dieron con gozo y generosidad Porque ellos entendieron que dar es un privilegio Dar se trata de gracia Mateo 18 dice De gracia recibir De gracia dar También para el Hijo de Dios La ofrenda era un deber En Proverbios 3.9 dice Honra Jehová con tus bienes Con la primicia de todos tus frutos Cuando Dios ponga en mi corazón el dar Debo seguir su guía Y no importa si me parece poco lo que voy a dar O si me parece insignificante Ante la necesidad que hay Lo importante es cultivar El mismo carácter que Dios tiene Como mujeres siempre tenemos Un dinerito aparte guardado En algún lugar para una necesidad Para algún proyecto Para algo que queremos hacer Y hace tiempo atrás Recuerdo que yo tenía una latita Con 162 pesos Cuando valían algo en Argentina Y me acuerdo que Esa tarde me visitó una amiga Que yo la había invitado Hace rato que no nos veíamos Habíamos servido juntas al Señor En diferentes circunstancias Y cuando empezamos a hablar De su situación Y su estado de una mujer sola Había quedado separada de su esposo Porque él era inconverso Hubo una situación muy difícil Que la hizo salir de su hogar Sus hijos jamás la ayudaron Y estaba en gran necesidad Y recuerdo que en un momento En mi corazón yo dije ¿Cómo voy a dejar que esta mujer Se vaya de casa? Sabiendo su necesidad Y teniendo yo un dinero guardado para mí Y no era para una necesidad Así que agarré los 162 pesos Y en el momento que se iba Le tomo la mano y le digo Dios puso en mi corazón Compartir con vos esto Ella se sintió muy humillada Y muy alegre a la vez De recibir ese dinero Esa misma noche Nos visitó otra persona Y nos trajo una ofrenda Era tres veces más De lo que yo di ¿Sabes por qué te lo comparto? Porque ser generoso Y dar ofrendas No es un trato Yo no le doy a Dios Para que Él me dé más No es un trueque Es ocuparme De imitar su carácter Porque confío Que Él se va a ocupar De mis necesidades En Hechos 17.4 Dice Y algunos de ellos creyeron Y se juntaron con Pablo Y con Silas Y de los griegos piadosos Gran número Y mujeres nobles No pocas Había mujeres Acompañando El ministerio de Pablo Que ofrendaban Ayudaban Y estaban Es importante En nuestra vida No quedarnos afuera Porque la ofrenda Que yo doy Nunca sé El alcance Que puede llegar a tener Tal vez en el cielo Me entere Que esa pequeña ofrenda Que yo di Llegó para alcanzar A alguien Llegó para restaurar A alguien Llegó para acompañar A alguien Porque también la ofrenda Es una inversión Eterna No es solo dinero Estoy invirtiendo En el cielo En lo que va a suceder Cuando llegue allá Y me cuenten En que participé Dando una ofrenda Pero también me gustaría Considerar otro aspecto De una mujer Que sirve a Dios Y es ser una mujer Observadora Para servir a Dios Necesitamos ser mujeres Atentas Que observan El entorno Donde están ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando De observar A las personas Y su estado En Hechos 9 Tenemos un ejemplo Maravilloso El de Dorcas Una mujer Que tenía la característica De observar Quienes estaban Con una necesidad Y se ocupaba Especialmente De las viudas En el tiempo bíblico Ser una viuda Era algo muy difícil Pasaban por mucha necesidad Sin embargo Estaba Dorcas Que les hacía vestidos Dice la escritura Ella les ayudaba Haciéndoles ropa A veces me preocupa La distracción Que tenemos Yendo a nuestras propias iglesias Y viendo domingo Tras domingo Una persona Que no tiene trabajo O que tiene problemas Con sus hijos Y le preguntamos Una vez Y después nos olvidamos Pero tenemos Que estar atentos Para socorrernos Unos a otros Hechos 13 16 Dice Y de hacer el bien Y de la ayuda mutua No os olvidéis Porque de tales sacrificios Se agrada a Dios Tal vez no puedo Solucionar la necesidad De mi hermano Pero el mostrarle interés Y hacerle saber Que estoy pendiente Y orando Va a ser de gran ayuda Filipenses 4 18 Pablo dice Pero todo lo he recibido Y lo tengo en abundancia Y estoy lleno Habiendo recibido De Pafrodito Lo que enviasteis Olor fragante Sacrificio acepto Agradable a Dios Olor fragante Era lo que sentía Dios Cada vez que el sumo sacerdote Hacía expiación Por los pecados Sacrificio acepto Dios valora mis obras Como un sacrificio A él Y agradable a Dios A él le agrada Que yo tenga Un corazón compasivo Una mujer observadora Puede asistir A quienes están En tiempos difíciles En 1 Tessalonicenses 5.14 Dice También os rogamos hermanos Que amonestéis a los ociosos Que alentéis a los de poco ánimo Que sostengáis a los débiles Y que seáis pacientes para con todos Un grupo interesante de personas En las cuales podemos invertir tiempo ¿Cuánto necesitan otros ser Escuchados Acompañados Animados Exhortados Y nosotros tenemos que aprender A observar Para acercarnos con amor A esas personas Y ser las personas Que van a bendecir sus vidas Con la palabra de Dios La oración Tal vez la ofrenda Y también la compañía Necesitamos aprender Estas dos cualidades Ofrendar y observar Para ocuparnos de otros Y mostrar e imitar El carácter del mismo Dios Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video